calimera hoy es 17 de septiembre de 2020 a continuación compartiré mi poema compuesto el 12 de agosto de 2017 y cuyas letras yacen en la libreta décimo quinta tiene por título en lengua greca original proetimazontas y en castellano alistándose proetimazontas, ola, messe s'to críon ta pa ratis sa, horan, glosan, filus, na efevro to e dicón mu to pyrtis mo naxias, na kata caosan don fonea istera, jalas menos que ca menos, capia noran, zavgostinginonían imborí de tote na inerga, ametablitos arga alistándose a todo, en medio del frío abandoné país, lengua, amigos para toparme con mi particular fuego de la solitud para incinerarme como el criminal después, dañado y combusto en algún momento saldré a la sociedad puede, en todo caso que entonces sea tarde indefectiblemente tarde saldré y saldré Gracias.